Los estadounidenses pueden confiar en su sistema bancario. Eso expresó el lunes el presidente Joe Biden, intentando reforzar la confianza tras la quiebra del Silicon Valley Bank, especializado en el sector tecnológico. Los estadounidenses pueden tener confianza de que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósitos en estos bancos puedan respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y abonar sus facturas. El mandatario afirmó que el gobierno hará lo posible para que los ahorristas recuperen su dinero y que en cualquier caso los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas, ya que el dinero procederá de las cuotas que los bancos pagan por el seguro de depósitos. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las normas de los bancos para que sea menos probable que este tipo de quiebra bancaria vuelva a ocurrir y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. La confianza en los bancos regionales estadounidenses parece haber caído después de tres quiebras en los últimos días, entre ellas la del Silicon Valley Bank. Las autoridades tomaron medidas durante el fin de semana para intentar frenar la desconfianza en el sistema bancario estadounidense y evitar retiradas masivas de depósitos que podrían debilitarlo aún más. Gracias. 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 Gracias.